La embajada de los Estados Unidos en Uruguay hizo posible la llegada a Uruguay de la compañía afroamericana de danza Step Africa, una de las mejores de los Estados Unidos. Step Africa tiene sede en Washington DC y realiza giras, presentaciones y talleres alrededor del mundo promoviendo y difundiendo el stepping como género de danza, así como los valores y la cultura de Estados Unidos. El stepping es una forma de danza afroamericana que consiste en utilizar el cuerpo para hacer sonidos y ritmos con las manos y los pies. Esta modalidad de baile fue creada a principios del siglo XX y difundida en las fraternidades universitarias. En Uruguay la compañía realizó una intensa agenda que incluyó presentaciones en el Liceo Pan de Azúcar, la Plaza del Entrevero, el Liceo Providencia, el Liceo Jubilar, el Liceo Impulso, la Alianza Cultural Uruguay-Estados Unidos y la ONG Gurises Unidos. Además realizaron un intercambio musical con el Grupo de Candombe Senegal y una presentación por el Día del Candombe en la Casa de la Cultura Afro-Uruguaya. El programa Step Africa fue uno de los tantos que la embajada realizó en el 2015 en el marco del acuerdo de entendimiento mutuo que el gobierno de Estados Unidos mantiene con el de Uruguay para promover la inclusión social en ambos países. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!